Música Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a esta emisión de Moliendo Café, el espacio de opinión del Canal 81 de Claro en el área metropolitana. Para que continuemos en su compañía este diálogo, este recorrido por las facetas de interés para la ciudad-región y desde luego para las historias. Con seguridad, en los últimos meses ustedes han estado familiarizados con dos asuntos caros a la realidad política y social del país de hoy, uno de ellos los avances de los diálogos de paz adelantados por el Gobierno Nacional y las Farc en la Habana, Cuba, unos diálogos que se desarrollan en medio de expectativas para algunos sectores de una posición escéptica, cuando no abiertamente opositora por parte de otros, pero que ahí van, generando una luz de esperanza en medio de esta larga noche de la violencia en el país. Ese es uno de los frentes. El otro, y las imágenes habrán llegado con existencia a sus hogares, es el del problema de las cárceles, un problema cuya expresión visible, cuyo síntoma es el hacinamiento, pero uno no puede confundir nunca el síntoma con la enfermedad porque nunca empezará a resolverla. Combinando esas dos cosas y recorriendo ese camino, nos encontramos con una interesante propuesta, un trabajo en principio que es apenas el pretexto para los requisitos de grado en el Programa de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Católica de Pereira, un reportaje escrito por Laura Sánchez, estudiante de ese programa y que en muchos sentidos nos va a ayudar a ubicarnos en perspectiva en los dos frentes. Algunos de los protagonistas de la guerra en Colombia, del conflicto armado y el problema de las cárceles en el país. Ese reportaje lleva por título cuando salí de Cuba haciendo un juego con las dos cosas, con los diálogos de paz y el nombre de uno de los patios de la cárcel de Bellavista en el municipio antioqueño de Bello, lugar donde nuestra invitada de hoy ha desarrollado su tarea investigativa y que vamos a compartir hoy con ustedes de manera que le damos las gracias y la bienvenida a Laura Sánchez por haber aceptado esta invitación y compartir con nosotros, conversando lo que ha sido esa experiencia. Laura, muchas gracias. Buenas noches, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Lo primero que le pica a uno, la curiosidad, cuando observa este tipo de trabajos a nivel de las universidades, es que existen unas líneas bien definidas. Están los estudiantes que simplemente quieren salir del lío, de graduarse lo más pronto posible y optan dentro de los términos establecidos por las universidades, por la más cómoda, por la más fácil y otros en los que uno avizora un riesgo, una aventura, una propuesta periodística. De manera que yo quiero que empecemos compartiendo con nuestros televidentes por ahí qué cosas llevaron a una joven estudiante de periodismo a optar por ocuparse de indagar al interior de las cárceles, pero sobre todo por algunos de los protagonistas del conflicto armado en el país, algunos de los presos por el delito de rebelión en la cárcel de Bellavista. ¿Qué la movió? ¿Qué situación? ¿Qué imagen? ¿Cómo llegó allí? Bueno, yo arranqué explorando temas para mi trabajo de grado en prensa. Entonces uno se sienta y hace una revisión cuidadosa de prensa buscando temas grandes que se puedan sacar particularidades y seguir investigando. Hice eso y me sentí una tarde en la biblioteca, encontré en el periódico Espectador como anualmente se hace un balance de la situación carcelaria en el país. Eso pasó en el año pasado, iniciando año, y encontré pues que es que las cárceles están hacinadas, que no hay espacio para tanta gente, que esta gente está allá metida. Entonces dije, por ahí quiero, pero el tema de las cárceles es una cosa gigante, o sea, hablar de hacinamiento, ¿en dónde? Entonces yo luego dije, ¿qué cárcel amerita que sea cercana para empezar a trabajar el tema de hacinamiento, que sea relevante? Luego descubrí Bellavista, una de las cárceles más grandes del país, quizás si no es la más grande, compensada para 2.500 presos donde hay más de 7.000, entonces dije... Estamos hablando de tres veces más, la capacidad de la cárcel. De tres veces más, casi más de 150% de sobrepoblación. Entonces dije, pues trabajemos ahí, ¿en función de qué presos? Bueno, en Colombia las personas que entran a la cárcel, normalmente la mayoría son por delitos comunes. Yo le dije, pues el delito común está ya muy trabajado, ya sabemos en qué condiciones se coge la gente, busquemos otros más, y estaban unos grupos en especial, porque la cárcel no tiene dentro de sus estatutos, decir, bueno, yo los clasifico, todos van allá mezclados, pues lo único que los clasifica son los delitos, pero así no los acomodan. Entonces dije, trabajemos por sobre los guerrilleros, a ver qué hacen ahí adentro. Cuando yo arranqué mi trabajo no había salido la noticia del proceso de paz, entonces era muy difícil encontrar en el ámbito académico cómo justificar que yo quería trabajar con los guerrilleros presos, luego cogió relevancia el trabajo después del proceso de paz, que se anunció como de una mitad de año, más o menos. Por eso fue que yo quise iniciar, porque quería pues... ¿En mitad del 2012? Sí, más o menos. Cuando arrancamos el trabajo, pues el trabajo estaba... Tenía muchos detractores en la universidad, porque iba a trabajar con los guerrilleros, pues estos no son los más importantes. Pero los guerrilleros tenían, luego de explorar, porque uno pues va y explora diferentes grupos dentro de la cárcel, el tema de estratificación, y yo dije, no, pues es que estos guerrilleros tienen unas condiciones especiales para ser tratados dentro de la cárcel, la merita que se cuente cómo viven ahí adentro, porque los tratan especiales. Aquí vamos a hacer con nuestros televidentes un reportaje de su reportaje, Laura, y uno empieza a plantearse las preguntas, las inquietudes. Bueno, ya vamos avanzando, contábamos que se dio una coyuntura, una coincidencia, si se quiere, una confluencia de fenómenos, el hacinamiento en las cárceles, a las que no es ajena la cárcel de la 40 en Pereira, también ha sido dramática la situación para los reclusos, sobre todo a raíz de la irrupción de varias epidemias que han afectado a la población allí, lo de las cárceles. Inclusive hay cierre nuevamente. Exactamente, cierre de visitas. De ingreso. De ingreso también, porque no dan más y porque ya son un atentado contra la seguridad de los reclusos, contra la salud y desde luego contra sus derechos más elementales. Se dan esos dos elementos, los diálogos de paz como una de las banderas políticas del presidente Santos. Pero uno quisiera conocer el detalle de ingresar allí, porque no es oiga, yo venga, buenos días, yo vengo a hablar con unos guerrilleros presos por el delito de rebelión. Esa tarea, ese tejer el acercamiento, ¿cómo se dio? Bueno... Si se puede saber. Sí, pues por encima, sí, porque si hay personas que no se puede mencionar que ayudaron demasiado para hablar con ellos. Inicialmente pues fue por el lado jurídico, yo tenía que ubicarlos porque en Colombia no se judicializa, estos guerrilleros que ingresan, como son terroristas a la luz del Estado, entonces ingresan bajo otros delitos que pueden ser mucho más graves que el delito de rebelión. Entonces encontrar a un abogado que se dedicara a sacar a esta gente de la cárcel especializado en únicamente sacar guerrilleros, que eso es una cosa, pues unas maniobras impresionantes. Entonces, se rastré un abogado con él, hablé varias veces, él me dijo, pues necesita usted el consentimiento de ellos, pues yo la puedo ingresar, pero si ellos no la quieren recibir, usted no entra. Entonces yo dije, bueno, pues esperemos. Me comuniqué con ellos a través de cartas escritas a papel, ellos me respondieron y una me dijeron listo, entre. Entonces como yo visité Medellín fin de semana para ingresar el domingo de visita femenina, entonces yo fui un domingo, fin de semana normal, y no había hecho inscripción de primera vez entre semana. Eso es uno de los trámites a realizar para cualquier persona. Y otra cosa gravísima era que yo no conocía que en Medellín está muy organizado el sistema penal, en el tema en cuestión de visitas, entonces la gente no se aglutina pues así, venga yo llegué de primera, aténdame a mí de primera, sino que es una cita previa por teléfono. Yo no tenía ninguna, ni inscripción, ni cita para ingreso. Entonces el abogado pues angustiado me dijo, busquémonos un tiquete para que usted vaya y pueda ingresar. Nos encontramos un tiquete de viaje del de Pereira a Medellín, lo presenté, el dragoneante lo pensó muchísimo para dejarme ingresar y me dijo, listo, entre pues. Me hizo el registro, entre, entre sola. Entonces es un riesgo porque pues Bellavista es una casa gigante, esas que usted uno se enferma cuando está en el portón, es que es gris, oscura, huele horrible y pues el ambiente es muy tenso. Entonces yo allá sola, mujer, al lado de estas mujeres que vienen de diferentes estratos sociales de Medellín, que uno no sabe cuál es la que tiene enseguida, buscando el patio 2, pasillo Cuba, al guerrillero que mandaba allá. Guerrilleros del ELN en particular, entonces yo era buscando por toda parte, me encontré a mujeres muy agradables en la fila con las que pude llegar hasta el patio 2. Estamos hablando de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, que están desde hace cuánto tiempo en la cárcel de Bellavista? Hace mucho, hace mucho. Antes tenían mucho más espacio. Yo creo que desde que empezaron a judicializarse por el delito de rebelión, ellos se empezaron a destruir por diferentes cárceles y eso es como desde el 83. Pero teníamos en estas personas que hablaron conmigo y me contaron sus historias, guerrilleros con penas de 15, 16 años, pues si el que más llevaba, otros que llevaban 5 años sindicados, donde sus procesos todavía seguían pendientes, ni siquiera tenían condena. Encontramos esos casos, personas desde 5 años en procesos legales y personas condenadas hasta por 16 años, allá recluidas en Bellavista o personas que por delitos menores, entre comillas, podrían salirse libres en 2, 3 años. Encontraba uno de todos, campesinos hasta docentes. Más adelante vamos a entrar en detalle sobre quiénes son, qué los llevaron, algunas de las circunstancias al menos. Pero aquí, cada vez que uno llega a un lugar, a un espacio, un paisaje, un museo, un estadio, una edificación, recibe un primer golpe sensorial, de vista, de oído, que lo impacta de una u otra manera. En este caso, se hace todo el trámite del abogado, encargado de defender a algunos de los prisioneros por rebelión. Finalmente consiguen saltar, o no tanto saltar, sino cumplir con el procedimiento burocrático, administrativo, y entra a la cárcel de Bellavista. ¿Y qué es lo primero que la impacta en ese lugar? Bueno, yo creo que el primer impacto fue antes de ingresar a la cárcel. Hay otra vida afuera. Alrededor de Bellavista está todo el comercio, todas las chazas, todos los kioscos. Eso es otro mundo. Eso es otro mundo. Esta gente realmente funciona para la cárcel. Y eso es otro negocio. O sea, yo la primera vez que fui, yo dije, no, ¿cómo me va a entrar sin comida, sabiendo que esta gente, pues, comen bien los fines de semana? Entonces yo iba a comprar comida y almuerzos que sobrepasan los 10 mil pesos. Un almuerzo, arroz, carne, eso es otro mundo. Un corrientazo. Un corrientazo es mucho. Un corrientazo arriba de 10 mil pesos. Arriba de 10 mil pesos, una coca plástica transparente de 2 mil pesos. ¿Para echar la comida? Para echar la comida. Sí, porque en Bellavista rara vez dejan entrar cocas, plásticas de casa. Tienen que ser cocas desechables. Todo. Todo era costosísimo. El alquiler de chanclas. Todo era un negocio. Un negocio. El guardar sus cosas, el pañito con el que usted se iba a limpiar, el sudor, la banana que usted iba a entrar, el café que se iba a tomar en la fila. Todo era un negocio. Eso fue el primer impacto. Exacto. Además, pues, la cantidad de mujeres astutas en la fila. Mujeres comprando condones, muchísimos condones en la entrada. Entonces yo dije, ay, ¿qué pasó acá? ¿En qué momento? Todas esas mujeres haciendo fila para eso. O no falta. Bueno, y había que tener cuidado de que, pues, era mi primera vez. Yo iba a llevar comida y no faltaba la que quería arrimarse. Y de pronto me iba a echar algo en la comida para yo poder ingresar. Entonces había que tener mucho cuidado. Afuera era muy miedoso. Pero al ingresar, la cárcel, la infraestructura de la cárcel está para caerse. Esa cárcel es deteriorada. Humedades. Humedades. No, está caída. Y la cantidad de presos, al ingresar las filas de requisas, se ven unas ventanillas pequeñas, muy altas. Pueden tener hasta dos metros. El preso no sé cómo se trepa hasta ahí y logra sacar una manito. Eso es de película. Ver la manito allá con un trapito y que la mujer diga, la del trapo rosado es mío y el del trapo rojo blanco. No, exacto. Pero vea, me está esperando. El del pañuelo rojo es el mío. Y él sabe que ella se va a demorar dos horas y media en la fila, en la requisa, pero la espera y siempre está ahí pendiente con el trapito. Y así ella está en la fila, él está ahí con el trapito. Y eso es, bueno, también las mujeres. Ellas son otra historia. Ellas son otra historia que se merece contar. Estas mujeres ahí, todavía pendientes, todavía luchando, pues algunas. Y pues está el otro mundo de las mujeres que trabajan también por la cárcel. Estas otras mujeres que se llaman las mulas o las taxis, que son las prostitutas, son todas estas. Encuentra otro mundo, en la fila, además del ambiente que lo rodea a uno cuando ingresa, que es miedoso. Pues yo tengo que confesar que yo me enfermé después de que llegué de la cárcel. No daba para menos. No, sí, me dio gastroenteritis porque además comía adentro, porque pues era lo mínimo. Ingresa uno una fila de 7 de la mañana, si hay ingreso de productos de aseo, entra uno a las 2 de la tarde. Entonces está uno toda la mañana haciendo fila, cansado y sin comer. Entonces lo mínimo era comer adentro con ellos y pues unos de ciudad, de casa, una vida completamente normal y enfrentarse a estas condiciones, pues me enfermé. No tenía estómago de combate, mi estimada Laura. No, no, tenía estómago de gamín. Así que tal si vamos a una primera pausa y ya volvemos para continuar el diálogo con nuestra invitada de hoy en Moliendo Café.